¡Es hora del último esfuerzo para ambos equipos! ¡Estamos en la final de la Europa League! ¿Quién se la lleva? Dejaremos que el trámite decida. ¿Quién vencerá? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Partidos como este, hay que verlos. En la final de un camino que arrancó meses atrás, ambos equipos que llegan con la ventaja de saber que el fútbol los arrastró hasta esta gran cita. Ahora tienen disponible un lugar en la Champions League. Ahí tiene uno al lado. Así forma el equipo que hoy dará bantaña en el campo. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Se viene y no deja de avanzar. ¡Qué maldito! Sí, la verdad es que era difícil, pero se tuvo confianza y lo pegó. Jesús en la pelota. Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra ¡Vol alto! ¡Con los caras de claro! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Ahí se mira el ataque Pinta bien esta Era buena la jugada Se le escapa por la línea Sigue sin parar Gana Terreno Ahí lo tienen coqueteando con el gol ¡Hay un remote claro! ¡Gol! ¡Gol! ¡2-0! No te puedo decir, señor Que este sea el gol definitivo Definitivo Empezar ganando es lindo Pero ahora hay que cuidarlo Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor Patas para arriba, como se dice Es un monstruo Entretenido hasta ahora 1-0 estamos Renatos Defe Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Tiene espacio para hacerlo ¿Será el córner que provoque la igualada? ¡Al córner en área! ¡Va a lograr el córner que está muy bien lanzido! ¡Hay ley de la ventaja! ¡Esa fue buena! ¡Hay mucha presión por ahí! ¡Ahí va el asistente levantando el cartel! ¡Se juega uno más! ¡Al sabón en el esférico! ¡El silbato que nos dice! ¡Que el primer tiempo se ha terminado! ¡No! ¡Ay! ya está la mocha en Cuygo en San Ramés para la segunda parte pierden el balón momento de tomar una decisión para el señor referir y el árbitro que lo llame le dice que se calme que una mano le tolera tranquilo Evo porque la próxima te amoné es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo a ver qué destino tiene este ataque preciso el balón atrás se cruza muy bien oportuno se ha parado muy bien para cortar ese balón como cuando lo que te gusta termina con el novio hay espacio por eso a veces dicen que... hay tablas en el marcador uno para cada uno no 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 Era falta pero el árbitro lo dejó seguir Fenomenal Entró bien para recuperar la pelota Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Y este es el final de lo que llamaron posesión Esto sigue igualado, están quedando solo cinco minutos para llegar al final Mira como pone el cuerpo para defender el balón Han llegado bien esa pelota A minutos del último silbato este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina Está levantando el cartelito, un minuto le dan al partido Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Guarda con ese, que buena Viene el silbato del árbitro señores Se termina el partido Nos vamos a 30 minutos de alergue Se vienen los tiempos extra Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido Ha salgado bien el removerente delicado Salvando bien a su equipo Ojo que quizá lo vaya a amanecer Parece que el técnico va a hacer un cambio Y hasta acá llegaron con la posesión Mantiene la pelota y se acerca ¡Qué espacio metido! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Gol! ¡Gol! el partido por ahora 2 a 1 el tiempo agregado por el central, un minuto más es acá como llegamos al final del primer chico, se termina el primer tiempo de la larga y a este partido le están quedando 15 minutos nada más la verdad es que lo digo, estamos viendo un gran partido y muy exigente silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjita o no el cinto la olla y aquí avanza con cierto peligro, puede ser del empate era buena la jugada y se le escapa por la línea le quedan 2 minutos más este tiempo extra que buena noche metiste civil el último segundo del partido, puede ser y está el final final del partido con peones suenan los festejos, explota la grada, varios son los mejores de este torneo fíjate Fernando que es un título pero ganado de la mejor manera han servido a corregir errores en el momento justo, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza y ahora señores, todos juntos a festejar este gran triunfo y ahí están Mario como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se cabina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas se empujaban cuando mal lo necesitaban y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él hay clubes tan grandes que sólo cuelgan en sus cadenas trofeos de equipos acompañados por copas sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora quedó inmortalizado y ahora quedó en el estudio Gracias.